Vecinos de la zona hotelera se manifestaron por la fuga de aguas negras que da como resultado la pestilencia tanto de los que viven en esa zona como de turistas y es que a las afueras de Fonatur una veintena de personas se manifestaron para pedir a esa institución que intervenga por la situación crítica que viven con el olor fétido que pone en riesgo a los habitantes y crea mala imagen. Estamos aquí para solicitar a Fonatur que permita a Huacán hacer los trabajos correspondientes para solucionar el problema de aguas negras que se acumulan en la calle Pescador donde está Playa Linda, Villa Sicilia, Sotadento y Laguna Real. Ya solicitaron que nos atendieran. Estamos esperando a los demás administradores para no. Y es que señalan que la responsabilidad es del Fondo Nacional de Fomento al Turismo porque ellos son los responsables de la parte urbana y como tal deben resolverlo. El problema es que nosotros somos los afectados, entonces nosotros necesitamos que nos den una, ahora sí que el apoyo, la resolución a esto porque son aguas negras los que están corriendo todos los días por las casas. Ya hay un olor tanto en la calle como en la laguna. ¿Cuántas personas habitan ahí más o menos de familias? El alrededor de familias somos como 200 habitantes ahí entre Playa Linda, Villa Sicilia, el Hotel Sotavento que también se han afectado los turistas y Quintas Laguna Real. Ahí entonces la responsabilidad es de Fonatur. De Fonatur, por lo que nos han dicho es de Fonatur de hecho. Y es que no es para menos el hecho de tener problemas con las aguas negras significan riesgo tanto para la población como para la mala imagen hacia el turismo por la falta de responsabilidad sobre este hecho. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivision.